Bueno, hoy les voy a mostrar un cilindro de un Honda Civic, modelo 2007-2008 más o menos, bastante particular la forma, como pueden ver, que bueno, tenemos el inconveniente que no gira, así que vamos a ver cómo lo desarmamos, en primera medida lo que vamos a hacer es ubicar la chaveta, una chaveta pequeña ahí, no sé si la alcanzan a ver, una pequeña chaveta, que vamos a tratar de retirarla. Bueno, lo primero que hemos hecho es girar el cilindro, ponerlo a 90 grados, ya que estaba trabado, logramos destrabarlo y ahora vamos a retirar la chaveta esa. Unos pequeños golpecitos vamos a imprimir sobre la chaveta, hasta retirándola, despacito. No sé si alcanzan a ver. Vamos retirando el alojamiento, una vez que la sacamos, una pequeña pincha, vamos a retirarla, con mucho cuidado. Ahí va saliendo. Bueno, como ustedes ven, ahí sale la pequeña chaveta. Esto retiene esta parte del cilindro, que lo que hace es que impida que el cilindro menor, que es el cilindro que lleva las combinaciones, pueda salir del cilindro mayor. Ahí la tenemos, vamos a retirarla. Esto actúa como un tope, como pueden ver ahí. Y ahora vamos a proceder a extraer el cilindro. Bueno, como les estaba diciendo, lo que hicimos al final es extraer el tope que tenía atrás, a través de la chaveta, que ustedes pueden ver el orificio del eje del cilindro. Y ahora vamos a proceder a extraer el cilindro. Con sumo cuidado, la llave colocada, para que no se caigan las combinaciones. Este es un cilindro de altísima calidad, como todo lo que es japonés. Muy buen material. Bueno, ahí lo que podemos apreciar, son las combinaciones. Y bueno, el problema que hemos encontrado, es que al tener un poco de desgaste la llave, y bueno, por consiguiente también tiene desgaste el cilindro, hay algunas combinaciones que salen fuera de la superficie cilíndrica, que tiene que tener, sobresalen un poco. Entonces lo que vamos a hacer, es extraer las combinaciones que están pasadas, les vamos a rebajar con una pequeña lima, el sobrante, para que vuelvan a poder girar normalmente, dentro del cilindro. Bueno, lo que logramos, identificar, es que una de las combinaciones, de la cansanaber, como ven son combinaciones partidas, no son anchas, estaba rota, estaba rota, estaba trabajando mal, entonces se salía, se salía de la posición, se salía para afuera, ese inconveniente hacía, que se trabara el cilindro. Así que bueno, la vamos a reemplazar, y vamos a armar todo de nuevo, a ver qué pasa. Bueno, ahí armamos todo, el cilindrito ahora gira perfecto, lo único que nos queda ahora, es lubricar, volvemos a armar, poner la chaveta, con la base acá, y, solucionado el problema. Bueno, si les gustó el video, conganle me gusta, y muchas gracias.